¡Gracias! Andes es un municipio del suroeste antioqueño, fundado en el año 1850. Es un lugar muy visitado por personas de diferentes partes del país y las abueras. Sus tradiciones, su tranquilidad, sobre todo sus zonas verdes y sus cultivos llaman mucho la atención. Hay sus calles, la noche azul bohemia que embriaga estos lugares. El cementerio fue fundado en el año 1853. Este cementerio ha tenido mitos acerca de su historia. Muchos nos hacemos la incógnita de qué ha pasado con el cementerio, ya que muchas cosas de las que habían antes, hoy en día no existen. Para muchas personas es muy importante enterrar a un ser querido, ya que esto es una tradición que viene de nuestros antepasados. Yo empecé a trabajar acá en el cementerio porque mi papá anteriormente fue sepulturero. Yo le colaboré a él, él fue sepulturero 24 años y después de eso pues yo le colaboraba, le ayudaba a él y me fui apasionando con el trabajo. Y después ya eso viene como herencia prácticamente. Cuando hay el primer muerto, los primeros muertos, hay la necesidad de creer en un cementerio. Y como eso es una cultura católica, se cree en un camposanto. Ahora, había prohibiciones de que los cementerios estuvieran dentro de las poblaciones. Por eso ustedes ven que en todos los pueblos el cementerio está afuera, en las partes de afuera. Andes no era la excepción. En 1855, Andes adquiere la categoría de guiseparroquia. Éramos dependientes de Concordia. Y exactamente en el sitio donde está hoy el cementerio, ahí se enterraron los primeros muertos. Estamos hablando de dos, tres años después de fundar el pueblo. No moría mucha gente porque la... Digamos que los climas eran favorables y la gente tenía mucha resistencia a estos climas adversos, a las pestes. Tantas cosas que ocurrían en el siglo XIX, cuando la medicina no tenía tanto auge. En el cementerio se encuentran dos zorras blancas muy largas. Estas zorras hacen parte de nuestro patrimonio, ya que es un homenaje a Gonzalo Arango. Más o menos por 1870, hace un tiempito, empezó a generar problemas de sanubridad. Porque no había normas muy claras de cómo hacer los enterramientos. Entonces se quejaba el alcalde ante el cura párroco, que los cementerios son propiedades de la parroquia todavía. Se quejaba el alcalde ante el cura párroco que el cementerio tenía condiciones higiénicas deplorables y muy precarias. En el cementerio también ha pasado algo que es muy común en todos los cementerios. Y es que se ha llegado a descubrir ritos satánicos realizados por jóvenes. Eso ha sido un problema con algunas personas cuidadoras de este lugar. Ya que se dice que está prohibido profanar a los muertos e ingresar a altas horas de la noche. Por lo que logré conversar con los viejos, con quienes he auscultado la historia oral, me comentan que era un sitio lóbrego, oscuro, más bien feón, con tapias derruidas. Y los entierros se hacían en tierra. Ya a partir de comienzos del siglo XX, por ahí por 1905, 1906, se creó una galería donde empezaban a hacer los entierros, las inhumaciones en bóvedas, con lápidas muy bonitas. Lápidas fabricadas en Medellín. Anteriormente, el cementerio era muy organizado y estaba en muy buen estado. Poco a poco se ha ido descuidando. Sus visitantes habrán podido notar algo en él y es que está muy deteriorado. Es decir, rayado con muchos grafitis que le dan una muy mala presentación. Y no solo eso, las bóvedas también están en muy mal estado. El proyecto del arreglo del cementerio, de eso se ha tratado. Este es el momento que ya hemos, yo he tenido ya tres patrones. El padre José Luis, el padre John Jairo y también el padre La Verde. Todos han tenido proyectos con el proyecto del arreglo del cementerio. Porque cada que entra uno, le recibe el otro y con ese proyecto del arreglo del cementerio. Ya llegó el padre La Verde, que es el nuevo patrón que tenemos en este momento. Y él entró acá y observó el cementerio. Y dijo, no, este cementerio está, mejor dicho, que pecado. Está muy dejadito, está muy quedado. Y hay que hacerlo lo más pronto posible y empezar a arreglarlo. También ocurrió algo muy triste, que fue el desmoronamiento del cementerio. Su causa fue por la construcción de la llamada Circunvalar. Que en el momento de construirla, tumbaron una parte muy grande del cementerio. Y se fueron muchos restos de personas importantes del patrimonio cultural de Andes. Ahora, el cementerio sufrió hace poco un derrumbamiento. Un derrumbamiento probablemente causado porque particulares estuvieron haciendo excavaciones a un lado del cementerio. Esto hizo que se derrumbara una parte, y ahí se fue una parte muy importante. También una parte muy importante a la historia nuestra. Porque ahí había panteones familiares muy representativos. Entre ellos estaba el panteón de un personaje que es casi un mito ya en Andes, y en Antioquia, que era el panteón de Dali la Sierra. Dali la Sierra fue una mujer muy importante en Andes, porque fue la primera mujer feminista que hubo. La primera luchadora por los derechos de la mujer en los años 40. Yo no he visto nada acá, pero a una señora sí le pasó un día, el año pasado, vino a las 12 del día, y por el lado de allá, al costado subiendo derecho, ella estaba rezándole a la mamá cuando en esas bajó un niño, por ahí de aproximadamente tres años, de bermuditas, boticas, y era zapateando y bajando por la escala zapateando, y ella parada ya sola a las 12 del día, y entonces ahí mismo se erizó, como dice Amparo Grisales, me ericé, y ahí mismo se erizó. Ella se quedó quietecita y vio que se bajó el peladito de él hasta que le pasó por un lado, y hágale, y ella se erizó toda, y se le pasó y ella lo activó así de reojo, y ella era pendiente de la mamá, porque era más o menos del cuidado de la madre, y después por ahí no se veía ninguna mamá, estaba sola, en el peladito. Entonces ella se le pasó por un lado y bueno, entonces ella terminó de rezar. Cuando ya al ratico pasó, se vino, y bajando las escalas allí, ahí mismo sintió un estruendo muy maluco, y ella más se cabrió todavía. Entonces para la parte de afuera en la calle, estaban unas señoras sentadas allá, cuando les pregunto, ¿usted no acabaron de saber salir un niño que acabó de salir de aquel cementerio? Y dijo, no, acá no ha salido nadie, aquí lo único que salió fue ese culturero. Ella se quedó muy maluca, porque en verdad, y es que en verdad no es que ella nada más lo haya visto. Esa historia fue y la conté yo allí a la tienda en la esquina, cuando ahí mismo me dijeron, ah, es que lo del niño eso sí es verdad, porque eso hace días que las barrenderas lo sienten hasta llorar de madrugada en el cementerio. ¿Qué pasa con los restos que hay en la fosa común? Pasa lo siguiente, de que personas que no tengan capacidad o forma de comprarse en un osario, como ocurre mucho, más que todo con los evangélicos de otra religión, porque esto es católico, esas personas no ocupan el cementerio, sino como para inhumar un cuerpo, pero no para deshumar, y ahí le dejan a uno los restos para que uno vea qué hace, pero llegaba el momento de que ya cumplió 8, 10, 12 años, y todavía nadie lo reclama, ya toca evacuarlos, sacarlos, y echarlos a la fosa común. Esa pieza que usted ha observado en la parte de arriba, en la parte del cementerio, eso se llama la morgue. Esa morgue es más que todo para recibir cadáveres que se encuentren ya pasados de tiempo. Ya el hospital ya no los recibe allí para hacerles la necrosia, porque en verdad ya están ya muy pasados. Personas ya que hayan encontrado de 8, 10, 15, 20 días, hasta un mes, esas personas se traen para acá. Como bien sabemos, la labor de una sepulturera no es nada fácil. Ya que este trabajo requiere de mucha paciencia y valentía. Como hemos observado, en el cementerio han ocurrido sucesos muy importantes. Lo que muchos esperamos es que el cementerio vuelva a ser como antes, o aún mejor, que sea un lugar donde se encuentre paz y tranquilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!